Para nosotros no existe la defensa del agua, para nosotros existe la defensa del agua, conga robar, conga robar, conga robar. Tras salir a la luz unos audios en donde se escucha al coordinador regional de Gana Perú, Abimael Segura, mostrar su rechazo al proyecto minero conga, Víctor Esquivel, dirigente nacionalista, no ocultó su desazón por esta postura mostrada por Segura Romero. Yo agradezco a los compatriotas de Guamachuco que me han hecho llegar este audio, donde el señor Abimael Segura se pone en contra de nuestro gobierno, diciendo que conga no va. Entonces por ahí creo que lo ha hecho a título personal, porque a título de nuestro partido nosotros estamos en contra de esas declaraciones. Esquivel señaló que en el próximo plenario de nacionalistas pedirá a la alta dirigencia del partido de gobierno adoptar algunas medidas en torno a este tema, que ha generado ciertas suspicacias en la interna del partido de Gana Perú. Bueno, nosotros los militantes esperamos la asamblea y el plenario, pero que sea democráticamente, donde todos los militantes de la región puedan participar en forma democrática, sin hacer el uso de la fuerza como la anterior vez que sucedió. Asimismo, el dirigente nacionalista se mostró a favor de la ejecución del proyecto minero conga, cuestionado por diversos frentes regionales de nuestro país. Yo he dicho hace momentos que el agua y la minería y la inversión privada son importantísimos para el desarrollo de los pueblos, creo que los dos deben caminar de la mano y creo que para eso en Cajamarca hay buenos ingenieros ambientalistas que están viendo ese caso. El cuestionado audio corresponde a una entrevista ofrecida por Segura Romero en un medio de comunicación de Guamachuco. ¡Gracias!